En San Juan volcó un camión que transportaba carne. El vehículo llevaba cerca de 40.000 kilos distribuidos en reces y fue saqueado por lugareños. Usaron ganchos, cuchillos y hasta una mula para poder arrastrar la carga. El accidente ocurrió en la ruta 141 en el paraje de la difunta Correa, en Vallecito, Causete. Gracias por ver el video.